Y Ligosa de Ugarte me permitirá que haga mía su definición irónica del mandato de Díaz Ayuso en Madrid. Le llama el otro procés. Bueno, si sacar de quicio la metáfora ni llevar demasiado lejos las similitudes, sí está bastante claro que Isabel Díaz Ayuso está forzando mucho la singularidad, más allá de lo autonómico, diríamos, para colocarse en otro lugar distinto. No estará pensando en crear el partido nacionalista madrileño. Isabel Ayuso es heredera de la derecha sin complejos de Aznar y de la derecha con complejo de superioridad de Esperanza Aguirre. Ahí surgió ese emplasto ideológico que era pregonero de idealismos, pero que luego practicaba intervencionismos, que exacerbaba los ebos y que atrofiaba el sentido del ridículo. Bueno, pero yo no sé por qué, si a Aznar le sirvió para hablar tejano con soltura, si a Esperanza Aguirre le sirvió para no ver ni oler toda la corrupción que le rodeaba en la Comunidad de Madrid, no le va a servir a Ayuso para sentirse muy contenta, muy feliz y para hablar de su mandato como un gran éxito. Es lo que está haciendo. Sí, un gran éxito. Aunque los datos dicen otra cosa, aunque no ha aprobado una sola ley, aunque su gobierno es un desastre, aunque la gestión de la pandemia es sencillamente catastrófica, ella habla de un gran éxito. Ahora no toca ser la dolorosa de mayo, ahora toca inventariar presuntas glorias. La oposición inútilmente le quiere enfrentar con la realidad. Digo inútilmente porque Miguel Ángel Rodríguez, que es el mentor, guía de Díaz Ayuso, hombre que ya era aprendiz de brujo hace 20 años y que ahora me imagino ha debido alcanzar el grado de gran maestre, sabe muy bien que la verdad o que la realidad son sólo un ingrediente más del potaje de la política, que se construye con muchos otros ingredientes y que ahí el que manda es el que consiga tener el sabor predominante y para Miguel Ángel Rodríguez y por tanto para Ayuso, el sabor predominante es el fiscal. Tal como están hoy las cosas, andan de coronilla todos los expertos, sea cual sea su color y su ideología, porque no saben muy bien a qué atenerse en materia de impuestos, subirlos es un suicidio político, bajarlos es imposible. El último que ha dicho que es imposible es el AIREZ, que es la autoridad de responsabilidad fiscal del organismo independiente creado a instancias de la Unión Europea, dice que es imposible. Pero a Díaz Ayuso eso es igual. Díaz Ayuso es de la estirpe de los sincomplejos, de los que hablan, como digo, tejano con los pies encima de la mesa. Ella habla de Madrid como de un paraíso fiscal. Bajará todos los impuestos, así a voleo, aunque al mismo tiempo, por supuesto, seguirá quejándose y protestando y reclamando porque no le llega para sanidad y para educación. Gracias. 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 Gracias.